Muchaca nokovaku ni middleala eretazoni Tebele Afrika sinabu ieratikumakati kena kati kina mae aweyake noto kiwana sadgio kabukideleka do ongote tower ngoto he onitua kanyi twelatovan cool awek perme nguye muchorta anivon kune masakala koku hekha trivale Iyo ni marele lai Ina koheda ti wale Iyo ni marele keba hi Kula bayukuni wa malaria Obele si tatina ni malaya Enda ata perecha walele Nati miakole rado shankai Iyo ni perecha ima shpitali Otulegi ni nui moli hereka hiya Mama ikandona Kirekema menupia Eke mpwele ya imi ewira Netampuaya yapia Mama nonyuvanamona Kasa piki Mama poni panyo awa Kono hiyo chewanache wakani Wirwava ima tiana tana Amo sikina koheda ti wale Iyo ni marele lai Ina koheda ti wale Iyo ni marele keba hi Kula bayukuni wa malaria Obele si tatina ni malaya Enda ata perecha walele Nati miakole rado shankai Año apasini un katinyeni ponoki Puese remati Mama un toko Ose pelu kielela Silva talaza Manu softi Manu softi Kula bayukuni wa malaria Obele si tatina ni malaya Enda ata perecha wale Nati miakole rado shankai Amo sikina koheda ti wale Iyo ni marele lai Iyo ni marele keba hi Kula bayukuni wa malaria Obele si tatina ni malaya Enda ata perecha walele Nati miakole rado shankai Kula bayukuni wa rado shankai Kula bayukuni wa rado shankai Hmmmm